Un lugar para recordar los mejores momentos de la música y la televisión. Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. 11 a 27 minutos de la mañana, Kiara y Rafa, Rafa y Kiara, por Onda, la superestación. El chef venezolano, Leonardo Araujo, con un éxito rotundo en Madrid con sus dos restaurantes. La cuchara de ahí, apartaco, nos va a contar sobre la gastronomía venezolana en Madrid. Mira, estuve paseando por tu página web. Tienes una cachapa con queso y unos plátanos que lo que se ven es mundiales, Leonardo. Buenos días y bienvenidos. ¿Sí nos estás escuchando, Leonardo? Creo que no. A ver, Leonardo, a lo mejor ahí, problemillas activas, tu micrófono. Leo, a ver. Ok, bueno, les decía, mientras hacemos contacto otra vez con Leonardo Araujo, chef venezolano, entren a la página de Instagram, tanto de La Cuchara Restaurante y apartaco.es, para que vean la gastronomía que ofrece Leonardo Araujo en esos dos restaurantes. Es una maravilla. Es una maravilla. Y además, él asevera que es el único cocinero de la capital que sigue siendo 100% venezolano. Eso quería preguntarle. Y es que se ve, se ve en los platos, se ve en los platos. Imagínate tú, a través de la fotografía y de los videos, puedes incluso sentir el aroma de aquellas tajadas, de las cachapas, de todo lo que cocina allí. Sí, ahí, problemillas técnicos. Bueno, apartaco y La Cuchara. La Cuchara queda en Conde de Peñalver y apartaco en Luchana 7. A ver, que podemos, los pequeños rellenos de queso blanco. Quiero que, además, me dicen que él cocina con... Con cariño, con mucho cariño. No, obviamente, cariño y amor. Ok. Pero es que además cocina, elabora el mismo productos venezolanos allá en Madrid. A ver, es que no quiero mandar a música porque son 3, 4 minutos que perdemos de entrevista. No, no queremos perder nada, 4 minutos de entrevista. Y ya está, pero ya nuestra niña Cindy está haciendo el contacto vía telefónica para conversar con Leonardo. Es que tú sabes que Zoom, digamos, con la actualización, tampoco es que es tan friendly. Así que es facilito que yo me meto en Zoom y ya voy a lograrlo. No te pongas brava. No, no, es que recuerdo, le recuerdo la primera vez que me reuní en pandemia con todos los... Ejecutivo de Onda, no sabe. O sea, no hallaba dónde colocar el micrófono, no sabía cómo conectarme. Era, no creas tú. Ahora sí. Ahora lo tenemos en línea. Leonardo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Bueno, te damos la bienvenida. Te perdiste la bienvenida espectacular que te estaba dando Rafa. Es que le decía a todos los que nos están escuchando que estuve paseando por tu Instagram, el de Apartaco, y hay unas cachapas con queso y unos plátanos que lo que se ven es mundiales. Los españoles están buenísimos, a los españoles me encantan. Estamos aquí conquistando a los españoles con nuestra comida. ¿Hace cuánto estás allá, en Madrid? Yo tengo en Madrid 13 años. ¿13? Justamente los mismos que tienen la cuchara. Yo me vine a Madrid montando en un restaurante la cuchara. Ok, ¿te fuiste con esa visión? Dijiste, voy a llevar la comida venezolana a Madrid. Ay, no. ¿Por qué? Dios mío. No te escuchamos, Leo. Sí. Vamos a hacer otro intento. A ver si lo logramos, porque es que lo que queremos es que nos cuente toda tu experiencia. Sí, que nos cuente, porque además ha sido exitosísimo. Ajá. Sí, qué lástima. ¿Qué tiene que ver con el internet en nuestro país o con qué? No, con que a lo mejor él no tiene ganas de hablar. Bueno, porque ayer se fue la luz y eso es chévere. Se fue como... ¿Dónde? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estabas tú? Estabas de viernes. Se fue como cuatro veces. ¿En serio? Sí, bueno, nos salvamos los que tenemos plantas, pero el 90% de la gente no tiene plantas. ¿A ti se te fue la luz? No, porque tengo plantas. No, pero si no tuvieras plantas, ¿hubieras estado sin luz? No, porque yo brillo. Si no tuvieras plantas, ¿hubieras estado sin luz? Claro que sí, Rafa. Cuatro veces se fue la luz. ¿En serio? Nada, no. ¿Y qué hiciste? Oye, y esto es una lástima, porque esta es la segunda vez que intentamos comunicarnos con Leonardo. Vámonos a música, entonces. Mientras resolvemos. Qué lástima. Exacto. Tú, tú. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Vargas. Onda, 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad, al alcance de tus oídos. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. Passada, 100.9 en Boca一下. Calma. 4,5 en Margarita. Con bastante procrastinación. Te llegas a desarrollar a mi nombre 2. Declaración. A la tuya ocho para tener tratamiento de los 2 5 en Margarita. Todoossing al ritmo. Lo que te sirvie y, ven Bucketón en garlic del mundo. Lien de pedкладado plano отсavinero. as. La La Superestación. Seguidamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!